¿Quieres estar suscrito? Si pues Ay cabrón creo que me acabo de cagar Que onda Play, como estamos, que andan haciendo? Que no me contesta Aja si ¿Le gusta mi camisa? Eeeh Hace un rato estaba revisando los videos del canal Y me he dado cuenta que he subido videos variados durante todo este tiempo Debía haberle puesto un poco de todo del nombre al canal Esto es un poco de todo Ya que he subido entrevistas ¿Entrevesar con mi ex? Exacto, con mi ex Las cuales por razones obvias no puedo hacerlas en este momento He subido vlogs He subido tutoriales Vamos a necesitar uno de estos ¿Vas? Un... ¿Cómo se llama? Y hasta me metí a Omegle a hacer magia Aaaa Si A ver Aaaa De nuevo Aaaa De hecho me hace un truco de magia Observen, tengo tres hojas aquí totalmente en blanco Entonces, soy un chasquido Y las hojas mágicamente Ahora me dices un golpe Aaaa 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 No tengo culo de cabez Bueno, pues lo vamos a pintar de color rojo ¿Quién sabe por qué? El chiste es que decidí buscar en internet Clases de pintura Para aprender y traerles a ustedes un mejor tutorial del que ya había hecho Estuve checando varias páginas en internet Buscando información, clases y videos y tutoriales sobre cómo aprender a dibujar Y después de estar buscando tanto, no encontré nada En todas las páginas que encontré tenía que pagar cursos Que porque según los que dan las clases también tienen que comer Puras mentiras y mercadotecnia para sacar dinero a la gente Sé que chingados estoy hablando la verdad Perdón si no me entendieron El chiste es que ¿Por qué ando audífono? El chiste es que encontré una página en la cual hay tutoriales Tutoriales que prometen Tutoriales que prometen ayudarte a ti a poder aprender a pintar En realidad esta página tiene un montón de chingos de tutoriales Pero yo estoy buscando uno en específico Así que veamos cuál es Pues encontré esta página La cual es una página que se dedica a crear tutoriales De cualquier cosa Colocas en el buscador sobre qué quieres Y automáticamente la página te manda miles de resultados En donde hay... Pues tutoriales, ¿verdad? Como por ejemplo Cómo aprender a dibujar Y aquí está Cómo aprender a dibujar fácilmente Una manzana Cómo aprender a dibujar en línea Cómo aprender a dibujar manga Cómo aprender anatomía para aplicarlo al dibujo Cómo... Cómo dibujar a Goku Hay de todo tipo de tutoriales para aprender a dibujar De hecho hasta el Rayo McQueen está aquí El raso McQueen No, el tutorial es el que el re... El... Cállate Yo también Pero bueno, el tutorial que realmente yo quiero Es este Cómo dibujar un paisaje Lo mejor es que te lo detalla paso a paso Qué es lo que tienes que hacer Para que no te equivoques pinches o pe... Bueno, entonces basándonos en esta página Vamos a hacer nuestro dibujo o... Vamos a hacer... El... Entonces basándonos en esta página Vamos a hacer nuestra pintura Así que vamos para allá Ok, entonces vamos a empezar con el primer paso que nos indica esta página Para poder realizar nuestra pintura Fíjense que atragó mi celular ¡Pachatumar! Ya tengo aquí mi cuadro en donde vamos a realizar nuestra obra de arte Así como en el video pasado Entonces el primer paso segundo es dibujar unas líneas curvas Así Empezamos unas líneas aquí Otra sale aquí Y otra viene por acá El chiste es dibujar unas líneas todas chocas como tus padres De igual manera aquí Otra por acá Otra por acá Otra por acá Otra por acá Y aquí también un poquito Ah, ok, es un paisaje con nieve Es un paisaje naguedeño Claro, como estamos en esas fechas Bueno, ya está lo que se supone que es nuestra nieve Solo queda repintar un poco por acá Ok, entonces ya quedó lo que se supone que es nuestra nieve Vamos con el paso dos que dice Vamos con el paso dos el cual dice Empieza a dibujar estrellas Empieza a dibujar el cielo estrellado Dibuja nubes y si lo deseas un sol y una luna Ah no, el sol o la luna No los dos al mismo tiempo Porque pues... Pues no Entonces aquí dibujamos una nube El chiste de esto es que se vea bien la raya Ok, sé que eso se escuchó muy mal Pero ustedes me entienden Ahora vamos a dibujar una luna acá Y... Esto va a ser todo un desastre Con bastantes roditas pequeñas Porque pues tiene pecas Otra nube por acá Si ven la nube poca, medias chocas No me culpen porque así está aquí en el celular Digo en la página Listo, ya va agarrando forma Nuestra... Listo, ya va agarrando forma Nuestra obra de arte Y yo pues vamos con el paso número tres El cual consiste como dice acá En dibujar un árbol en navidad Estamos con una estrella por acá Para Patricio Entonces después de que dibujamos ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, ponemos una raya aquí Toda media chueca Para que parezca que el arbolito está enterrado Verdad? Dos líneas aquí Las cuales le van a hacer el tronco del arbolito Posteriormente las... Este... Las estas... Sí, esas Bueno, ya tenemos nuestro árbol de navidad Aquí es donde va a dejar Santa los regalos Bueno, como paso número cuatro Dibuja un mono de nieve o dos Entonces vamos a dibujar un mono como un muñeco de nieve En esta parte de la pintura Ponemos una rueda aquí así Otra aquí Y aquí va a venir la bufanda Aquí sale la cabeza Le ponemos una mano aquí La cual es un palo Y aquí una zanahoria Dos pulquitos En los ojos, ¿verdad? Pues le parece también En esta pintura viene un venado Así que lo vamos a dibujar Esto no parece un venado Parece un zorro Ah, es que le faltan los cuernos Eh... A ver, mira, venado todo cool Bueno, al parecer nuestra pintura ya casi está quedando Bueno, nuestro dibujo Así que solo falta empezar a colorearlo Para que quede todo listo Así que veamos cuál es el siguiente paso Colorealo y listo Y ya Bueno, pues eso vamos a hacer Bueno, pues para empezar a pintarlo Vamos a este... A ver... Bueno, pues para empezar a pintarlo Vamos a utilizar el color verde Ya que es el color del arbolito, ¿verdad? Entonces, como no dice nada ahí en la página Lo cederé a pintarlo Ay, ya me manché Así que agarramos un poco de pintura verde Con nuestro pincel Y le ponemos el arbolito No me entierren No me temen No me temen Cuando se me hace que no va a quedar bien la pintura Ya me salí de la raya No, no, ya la cagué Ya no lo ponía No, anda, es que si no era Es que esa pinche página Ni siquiera enseña a uno como pintar sin salirse de la raya Pinche página estúp... No, anda, esa pintura ya no va a servir Acabo de manchar más de aquí de verde No, 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 no Pinche página peor Es más... Hasta los niños de Kinderpintan mejor Me decía yo que esa página no se ve bien Bueno, yo creo que esta página no es tan buena después del todo Así que tendré que recurrir al poderosísimo YouTube Y checar otros tutoriales para así poder crear el mío Tutorial para aprender a pintar paisajes Ah, su máquina hay un chingo Mira este está bonito ¿Cómo pintar al óleo para principiantes? Uno, materiales esenciales y pintar ¡Qué chingo ese! Cómo dibujar y pintar un paisaje de noche Aprende a pintar con vinilos degradados A ver, mira este Cómo pintar un atardecer Pintura para principiantes Ah, caray, este sí me interesa El cabrón, ¿a poco ya había visto este video yo? A ver Ok, vamos a utilizar este video para hacer el tutorial Y vamos a ver cómo nos sale Vamos para allá NANI Bueno, manda Estamos aquí de nuevo con un nuevo pedazo de papel Estamos más relajados, más tranquilos Así que vamos a comenzar a pintar nuestra obra de arte Con la única diferencia de que esta vez vamos a seguir un tutorial de YouTube Espero que no me reporten el video Entonces vamos a comenzar nuestra pintura Para que... Ya se trago mi celular O que la chinga Y bueno, simplemente yo voy a iniciar con estos colores Ok, pues vamos a utilizar el rojo, el amarillo, el negro y el café Ni se mira esa chinga Ok, pues seguro Por lo que veo tenemos que agarrar un poco de pintura roja Manchamos nuestro pincel y pintamos a lo loco aquí arriba Esto se tiene que hacer con delicadeza Esto se tiene que hacer con delicadeza Pues ya yo que tengo años de experiencia haciendo esto Lo puedo hacer rápido pero ustedes háganlo lento Ok, va quedando ya Lo manchamos de pintura naranja y lo ponemos acá Ya me siento como el que pintar la Mona Lisa ¿Cómo se llama? Albert Einstein creo Se supone que el color naranja Se supone que le debemos de pintar el color naranja abajo del rojo Para que se ponga un degradado Esto es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso es buena emoción Y ahora aquí en las orillas voy a poner este color café Ok, ahora vamos a utilizar el color café Según lo que nos dice el video Agarramos un poco con el pincel Y le ponemos en las orillas Para que parezca que embarramos nuestra pintura de ca... ¿Si lo alcanzan a ver, no? ¿No va? Ok, embarramos nuestra pintura de color mierda Nos está quedando de la chinga Nos está quedando a mí porque ustedes no están haciendo nada pinche huevo No sé si ya se lo había dicho pero por si no me notan formas no se preocupen El arte así es, al final ya se ve el resultado Y por lo que estoy viendo va a ser un resultado de la chinga ¿Qué diablos acaba de pasar ahí? Ok, y déjenme explicarles una cosita Al principio de la pintura yo coloqué rojo Después hice una transición Ah, ah, ok, ok, ok Entonces ahora se supone que vamos a hacer el color amarillo El que te da chorrillo Para hacer lo que es esta parte de la pintura No, no, ¿está haciéndonos? No, 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 no Bueno, pues procederemos a pintar aquí abajo de amarillo Pasa, está cayendo mi cuadro ¿Por qué no me dicen? No te caigas, maldito Voy a pintar, voy a esperar a que se seque un poquito esto Para poder pintar un sol aquí Y nos vemos en un ratito Bueno, pues ahora tengo que esperar a que se seque para poder pintar un sol Según dice el video Así que vamos a esperar Ok, espero que se seque la parte de arriba Voy a comenzar pintando la parte de abajo de color negro Ok, entonces en lo que se seque lo demás Vamos a utilizar el color negro Para pintar lo que es la parte de abajo de la pintura Para que avancemos, ¿verdad? Destapamos la pintura Ponemos un poco la tapadera Agarramos el pincel Lo batimos de pintura Y dibujamos Llegamos, pintamos Van, acabo de mancharla La puerta Mi mamá me va a regañar Bueno, pues ya va quedando más o menos Parece pura bandera nuestra pintura Ok, van, entonces ahora vamos a dibujar un árbol Aquí en esta parte Para ello vamos a utilizar pintura de color negro Y vamos a empezar a dibujar el tronco del árbol El cual empieza por acá Este lo tienen que hacer más con cuidado Porque si no se hace con cuidado te puede salir mal Si te sale mal Puedes echar a perder la pintura Y si lo echas a perder la pintura La vas a echar Luego dibujamos una rama hacia acá Que sea delgada Dibujamos otra hacia acá arriba Digo pintamos Estamos pintando, no dibujando Pinches Opeio Dibujamos otras dos que salgan hacia este lado ¡Listo! ¡Ahí está! Este es una antena para que cualquier animal que viva aquí No se quede incomunicado Hehehehehe Bueno, pues ya vamos terminando nuestra pintura Bueno, ahora le hacemos pequeños circulitos alrededor de las ramas para que parezcan las hojas. Así. Bueno, ya quedó nuestro árbol medio feo, pero ya quedó. Bueno, pues ya solo nos queda hacer un sol en esta parte de aquí para que quede perfecta nuestra pintura. Agitamos bien la pintura amarilla. Y comenzamos a dibujar un círculo grande por esta parte. Le ponemos bastante pintura amarilla a modo de que resalte. Bueno, bueno, ya quedó nuestro sol todo a chapa. Ahora lo único que queda es dibujar pequeños pecos aquí. A modo de que se vea como que es monte el que se versale. Y esto ya quedó ahí nuestra pintura con el monte aquí abajo. Ya para dar el toque final, unos pajaritos. Y listo, hemos terminado nuestra obra de arte. ¿Se dan cuenta que se parece a la película de Rey León? Bueno, pues ya terminamos. Creo que hasta aquí voy a dejar este video. Conclusiones. No sirvo para la pintura. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte para que no se te ponche una narga. Comenta que te pareció la pintura. Y deja tu like. O si quieres pues, si no, pues no. Me tardé un chingo grabando este video. Así que si comparten, se los agradecería muchísimo. Por el momento eso es todo. Yo me voy. Nos vemos en algún otro video. Bye. Manda, si alguien quiere las pinturas se las regalo.